Si quieres quemar unas cuantas calorías, perder grasa, adelgazar o simplemente ponerte en forma y ganar salud, entonces tienes que hacer esta rutina. Muy buenas y bienvenidos a esta nueva rutina en la que vamos a darle caña al cuerpo para que se ponga en forma y estemos sanos. Así que si lo que queréis es poneros en forma y conseguir resultados, pues suscribíos en el botón de aquí abajo porque voy a seguir subiendo más rutinas y consejos de entrenamiento y alimentación, así que suscribíos. Esta rutina va a ser principalmente cardiovascular y eso significa que vamos a estar ahí dándole caña sin parar, así que ojo que puede llegar a ser intensa. Pero antes de empezar con la rutina, quiero recordaros a los que queráis perder peso o adelgazar que he escrito un ebook con las 10 claves para perder grasa y os lo podéis descargar de forma totalmente gratuita en este enlace de aquí o abajo en la descripción. Espero que con mi ebook y las 10 claves para perder grasa aprendáis realmente qué es lo que tenéis que hacer para conseguir esos resultados. Espero que os ayude. Si queréis saber toda la información de la rutina, lo tenéis abajo en la descripción. Cuántas veces se puede hacer estos ejercicios a la semana, cómo está estructurada, etc. Pero os aviso, es una rutina que puede llegar a ser bastante intensa porque van a ser 14 series de un minuto de duración. Durante ese minuto vamos a hacer un combo de 4 ejercicios. Y después vamos a descansar 30 segundos entre series. 14 series son muchas, así que quien no puede hacerlas todas no pasa nada. Ponedme abajo en los comentarios cuando terminéis cuántas series habéis sido capaces de hacer. Y poco a poco seréis capaces de hacer más y más series y llegar más lejos en la rutina. Así que en los comentarios será vuestro registro de, vale, pues la primera vez lo he hecho 6 veces, la siguiente vez lo he hecho 9 veces y después he llegado ya a las 14 veces. Así que vamos a empezar con esta rutina de cardio que puede llegar a ser intensa. Si queréis otro tipo de rutinas, ya sea de algún grupo muscular o de lo que sea, qué queráis, ponédmelo también abajo en los comentarios para que yo pueda verlo y así hagamos esas rutinas. Pues vamos a darle caña al asunto. La rutina va a consistir en 14 series de un minuto cada serie y luego 30 segundos de descanso. Durante ese minuto vamos a hacer un combo de 4 ejercicios que van a ser los siguientes. Hay que recordarlos que si no luego se nos olvida. Entonces, el primero va a ser rodillas arriba, vale, vamos a pasar luego directamente a dar puñetazos, de acuerdo, después pasamos a talones atrás, de acuerdo, no como rodillas arriba sino talones atrás y por último pasamos a jumping jacks. Estos 4 ejercicios seguidos y luego ya descansamos, madre mía. Si me acabo de cansar ahora haciendo la demostración, no quiero pensar que va a pasar cuando tenga que llegar a las 14 series, porque yo tengo que llegar, vosotros realmente os podéis quedar en la que queráis. Podéis pausar el vídeo, podéis descansar, no os preocupéis, no tenéis que llegar hasta la serie número 14, pero yo sí. Así que voy a coger aire, nos vamos a preparar, nos vamos a mentalizar si alguno necesita calentar un poquito antes. Calentar, que yo ya me he movido un poquito para calentar un poco el cuerpo. Así que dicho esto, yo creo que podemos empezar, madre mía. ¿Vamos a por ello? Pues venga, preparados, listos y empezamos con rodillas arriba. Preparados, listos y venga. Rodillas arriba durante 15 segundos y luego pasamos a puñetazos. La intensidad la marcáis vosotros, cuanto más rápido vayáis antes os vais a cansar. Si queréis aguantar las 14, las 14 series, calma. Venga, puñetazos ahora, venga. Puñetazos durante 15 segundos, ¿veis? No descansamos entre los ejercicios. Si queréis darle más caña, pues pa, 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 más rápido, pero va a ser mucho más difícil llegar a las 14 series del final. Venga, vamos, 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 vamos. Talones atrás, venga, talones atrás. Eso es, pum, pum, como si quisiésemos darnos con el talón en los glúteos. Venga, vamos ahí y pasamos a jumping jacks en 3, 2, 1 y jumping jacks, vamos, vamos ahí. Venga, madre mía, la primera serie. Venga, seguimos, un poquito más, aguantamos. Eso es, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. 30 segunditos de descanso. Primera serie completada y ahora hay que hacer 13 más. Por eso digo que hay que ir dosificando un poco la intensidad. Si tenéis poco tiempo y queréis ir muy cañeros, hacéis 5 series súper intensas y ya está. No pasa nada, nos quedamos luego. Yo por lo menos me tengo que quedar hasta la 14. Así que nos vamos mentalizando que viene. Sergio, respira. Y rodillas arriba. ¿Preparados? ¿Listos? Venga, vamos. Rodillas arriba. Venga, venga. Buah. Rutinita de cardio para que digan en un metro cuadrado que no se puede entrenar sin necesidad de material ni nada. Y ahora puñetazos. Con rabia, venga ahí. Pensamos en algo que nos esté generando mucho estrés. Y venga, y nos descargamos. Pa, 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 pa. Venga, vamos. Pero sin pegar a nadie, ¿eh? Violencia cero. Venga. Vamos. Eso es. Y ahora talones atrás. Venga, vamos. Talones atrás. Vamos ahí con el cardio. Arriba, arriba, arriba. Venga, vamos. Un poquito más. Un poquito más. Eso es. Y ahora hay jumping jacks. Venga, vamos ahí. Cuatro ejercicios seguidos. Un combo. Quería hacer varios seguidos. En vez de ejercicio descanso, ejercicio descanso, quería hacerlos todos del tirón. Ahora sí que sí. Terminamos el combo y descansamos. Segunda serie completada. Respiramos. Eso sí. Quien vea que necesita más descanso, pausáis el vídeo, descansáis un poquito más y luego os reincorporáis. No pasa nada. Aquí lo importante es que nos vayamos adaptando y cada vez vayamos mejorando. Nos preparamos. Cinco segunditos. Y empezamos con la tercera serie. Vamos con rodillas arriba. ¿Preparados? Venga. Vamos ahí, rodillas arriba. Eso es. Podéis también poner las manos para tocaros aquí. Eso es. ¿Vale? Lo podéis hacer como si estuvieseis corriendo en el sitio y elevando las rodillas. Venga, tres, dos, uno y descanso. Puños. Venga. Vamos ahí. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Vamos ahí. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Vamos a ir fuerte. Eso es. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Y talones. Talones atrás. Madre mía. Es que esto es demandante. Claro, queremos hacerlo todo en poco tiempo. Pues entonces hay que pagar el precio. Venga, seguimos. Un poquito más. Y jumping jacks. Vamos ahí. Vamos ahí. Eso es. Eso es. Jumping jacks. Eso es. Intentar respirar a lo largo del ejercicio. Descanso. Tercera serie completada. He dicho, intentad descansar durante... O sea, intentad respirar durante el ejercicio. Muy bien, Sergio. Porque como no respiren, se van a morir. Así que sí, respirad. Pero yo me refiero a que, no es como yo, que tengo que hablar y hacer el ejercicio al mismo tiempo y me recupero menos. Vosotros, durante el ejercicio, la respiración es importante porque oxigena la musculatura y nos cansamos menos. Así que, cuarta serie. Vamos. Venga, vamos ahí. Pa, 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 pa. Vamos ahí, esa cuarta serie. Venga, venga, venga. Pa, pa, pa. Venga, motivación, me he motivado. Uh, 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 uh. Es el que para que tienes que llegar a las catorce de diez. Venga, vamos. Puños. Va. Uh, uh, uh. Vamos ahí. Venga, eso es. Venga, pa, pa, pa. Vamos ahí. Pa, pa. A ver si lo voy a dar a la cámara y me la cargo. Pa, pa, vamos. Como veis, yo no soy boseador ni nada, pero lo que importa es el intento. Venga, rodillas arriba. Digo, rodillas arriba, talones atrás. Ya no me llega sangre al cerebro. Se está yendo toda la sangre a los músculos. Vamos ahí. Eso es. Jumping jacks. Venga. Vamos ahí. Vamos ahí, jumping jacks. Aguantando. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Vamos, soldados. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Un poquito. Descanso. Cuarta serie. Hecha. Madre mía. Qué bien. Qué descanso. Cómo viene el descanso. Viene que ni pintado. En serio, hacer ejercicio es una pasada. O sea, que sí, que al principio cuesta, yo lo sé, ponerse el trabajo, muchas cosas, muchas excusas. Yo lo sé, lo entiendo, me ha pasado. Pero es que luego merece la pena. Me siento genial. Va, vamos. Ahora, 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 ahora. Y voy. Está tardando mucho. Quinta serie. Vamos ahí. Y esta voy a hacer. Mira. Dando la vuelta. Qué poco serio es esto, eh. Qué poco serio. Pero me lo paso bien, que es lo que importa. Venga, soy espuños. Vamos ahí. Vamos ahí. Lo que importa es pasárselo bien. No hacerlo perfecto. No ser un profesional. Mejor hecho que perfecto. Todo suma. Cómo me gustan esas frases. Se me ha olvidado. Espérate. Jumping jack. No, talones atrás. Me he liado, me he liado. Vosotros espero que lo estéis haciendo mejor que yo. Va. Vamos, sí. Y talones atrás. Eso es. Vamos. Y. Ahora sí. Jumping ya es. ¿Veis? No pasa nada. Si lo que importa es hacerlo. Te equivocas en un ejercicio. Pues qué más da. Si estás haciendo cardio. Si no es para tanto. No podemos ahogarnos en un vaso de agua. Y descanso. Quinta serie. Completada. Ahogarnos en un vaso de agua no. Nos tenemos que ahogar así. Haciendo ejercicio. Porque por lo menos eso significa que hemos entrenado. Y que hay un efecto positivo en el cuerpo. Madre mía. Quinta serie. Estamos llegando al depugador de la rutina. Estoy sudando. Pero vamos. Se podría hacer aquí una piscina olímpica. Pero bueno. Para eso estamos. Para eso hemos venido aquí. Rodillas arriba. Sexta serie. Empezamos en 3, 2, 1. Vamos ahí. Venga, vamos ahí. Venga, puente ahí. Vamos, vamos, vamos. Venga, seguimos ahí. Seguimos a tope. Seguimos a tope. Vamos, vamos, vamos. Venga. 3, 2, 1. Eso es. Y ahora puñetazos. Vamos. Pa, 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 pa. Venga, vamos ahí. Izquierda, 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 derecha. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Un poquito más. Un poquito más. Vamos. Vamos. Palones atrás. Venga. No hay tregua. No hay descanso. Vamos, vamos, vamos. Ostras. Ostras. Madre mía. Venga, seguimos, seguimos, seguimos. Jumping jacks. Venga, vamos ahí aguantando. Vamos a completar la sexta serie. Venga, fuerza, fuerza, fuerza. Tesón, garra, energía. Venga, venga, venga. Un poquito más. Un poquito más. Sexta serie completada. Madre mía. Qué nivel, qué nivel. Esto puede llegar a ser intenso porque encima yo no estoy yendo a mi 100%. Porque tengo que hablar y tengo que hacer la rutina. O sea, que si queremos ir al 100%, puede ser esto súper mortal. Así que bueno, que cada uno se regule. Unos días esta rutina más fuerte. Otros días un poquito más suave. Don't worry, be happy. Séptima serie. Llegamos al ecuador. Rodillas arriba. Venga, va. Vamos ahí. Venga. Eso es. Venga, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Venga, puños. Pum, pum. Pa, 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 pa. Venga. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí. Se me van perdiendo las fuerzas por el camino. Salones atrás. Madre mía. Qué intensidad. En serio, el que me diga que no se puede entrenar en casa en poco tiempo, voy allí y le pongo fino filipino. El lean filipino. Y me llamo ya. Terminando la última serie de la primera parte. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Y descanso. Hemos llegado. Estamos en el ecuador más o menos. Quien necesite descansar un poquito que le dé a pause. ¿Vale? Aquí, 30 segunditos, vamos a descansar. Yo, pero seguimos. El que necesite descansar. Necesite descansar. Un minuto, por ejemplo. Dad la pausa. Y luego seguís con el ejercicio. No os hago bien. No os preocupéis. Todo suma. O sea, aunque descanséis más. La cosa es que estéis entrenando. No pasa nada. ¿Vamos a por la octava serie? Sí, yo creo que sí. Rodillas arriba. Vamos ahí. Vamos. Venga, vamos ahí. Vamos fuerte arriba. Eso es. Octava serie. Me las voy a comer con patatas. Con patatas. O con fruta o con lo que sea. O con proteína. Me voy a comer las series con proteína. Puños. Vamos ahí. Vamos. Vamos. Venga. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Vamos ahí. Eso es. Venga, aguantando esos fuertacos y fuertacas por todas las partes del mundo. Venga, talones atrás. En serio, no me llega sangre al cerebro. Porque se me olvidan los ejercicios. Y los tengo ahí apuntados. No os penséis que... No, no, los tengo apuntados. Pero son muchas cosas. Venga. Talones atrás. Y cambio. Jumping jacks. Son muchas cosas porque, claro. Estad dependiente de atender a la cámara. Estad dependiente de hablar para animar a los fuertacos. Estad dependiente de hacer el ejercicio bien. Estad dependiente de qué ejercicio viene luego. Descanso. Octava serie. Completada. No, en serio. Que parece más difícil de lo que parece. Porque dices, bueno. No, si yo estoy aquí haciendo ejercicios y tal. Parece que no. Pero no os engañéis. O sea, estar aquí es un nivel extra. Yo estoy haciendo un nivel extra. Grabaos. Y subidlo luego vosotros. Y ya veréis que es un nivel más hardcore de rutina. Así que si queréis darle más intensidad o grabáis. Y lo subís a YouTube o a alguna red social. Y me etiquetáis para que lo vea. Venga. Novena serie. Vamos ahí. No, en serio. Probadlo. Y subidlo a Instagram. Y me lo mandáis. Para que lo vea. En serio. Es mucha tela. Venga. Puños. Venga Sergio. Vamos ahí. Vamos ahí. Eso es. Eso es. Vamos. Vamos. Venga. 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 Un poquito más. Vamos. Vamos. Talones atrás. Venga. Eso es. Eso es. Vamos ahí. Aguantando. 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 Venga. Fuerte. Fuerte. Eso es. Un poquito más. Jumping jacks. Venga. Seguido. Sin descanso. Vamos ahí. Venga. Eso es. Vamos ahí. Fuerte. Aguantamos. Venga. Vamos. 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 Y descanso. Ya se me había en qué serie estaba. Yo creo que la novena. Acabamos de terminar la novena. Espérate. Voy a mirar. No lo pone. Pero yo creo que sí. Así que veis que estamos en la novena. Es que en serio. Es muy difícil pensarlo toda la vez. Pero vamos. Recuperamos. Si nos importa es que estemos entrenando. Este sudor. Este estímulo. Estar cansados. Es lo que el cuerpo nota. Vamos. Preparados. Vamos a por la décima serie. Preparados. Y rodillas arriba. Vamos ahí. Eso es. Eso es. Vamos. Vamos ahí. Arriba. Arriba. Venga. Si queréis tocar. Pues con las manos. Y puño. Venga. Seguido. Vamos ahí con puño. Eso es. Vamos. 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 Ahí los puños. Venga. Aguantamos. 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 Y. Descanso. Hay veces que digo. Pero vamos a ver. ¿Quieres pitar ya? Por favor. ¿Quieres pitar ya? Que me estoy cansando. Pero claro. No me hace caso. El móvil. Está puesto para 15 segundos. Así que 15 segundos. Venga. 3, 2, 1. Y ya en pinjax. Madre mía. Venga. Seguimos ahí. Venga. Que estamos ganándonos salud. Forma física. Calidad de vida. Esperanza de vida. Y eso hay que pagarlo. Décima serie. Completada. Todo esto hay que pagarlo. Hay cosas que se pagan con dinero. Es muy fácil comprarse un coche. Es muy fácil comprarse cualquier cosa. Pero comprar salud. No se puede. Hay que ganársela. Y es lo. Lo que más vida os va a dar. La salud. Mucho más que comprarte cualquier cosa. Y eso. Se tiene que ganar con el esfuerzo. El sacrificio. Y que luego te sientes bien. Es que luego te sientes bien. O sea. Que no hay excusas. Vamos a ganar salud. Y forma física. 11. Digo 11. Serie número 11. Robillas arriba. Venga. Vamos a ir. Cada vez nos acercamos. Estamos más cerca del final. Vamos. Y descanso. Puños. Vamos. Eso es. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Vamos ahí. Vamos. Vamos ahí. Venga. Vamos. Con ganas. Vamos. Eso es. Y ahora talones atrás. Vamos. Vamos. Talones atrás. Aguantando. Madre mía. Tengo una sensación de cansancio. Pero también de satisfacción al mismo tiempo. Va. Eso. Un poquito más. Jumping jacks. Buah. Vamos. Vamos ahí. Venga. Aguantamos. Vamos. Aguantamos. Seguimos. Importante. Un poquito más. Descanso. Serie número 11. Hecha. Consejo muy rápido. Cuando hagáis jumping jacks. Cuando saltemos hacia los lados. No metemos las rodillas hacia adentro. ¿Vale? Esto se llama valgo de rodilla. Entonces. No hacemos así para adentro. Intentamos semiflexionar un poco las rodillas. Y voy a parar ya. Porque si no, entonces no descanso. Pero es importante hacer bien la técnica siempre. Eso hay que recordarlo. Y los jumping jacks. No metemos las rodillas hacia adentro. Empezamos. Serie número 12. Con rodillas arriba. Si ya estáis muy cansados. Si queréis llegar hasta el final. Podéis hacer esta modificación. Rodilla. 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 ¿Vale? Pero quien pueda seguir. Que siga con rodillas arriba. Y ahora. Puños. Vamos. Vamos. Venga. 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 Fuerte. Vamos. Vamos. Aguantamos. Tres. Dos. Uno. Y. Talones atrás. Vamos. Vamos ahí. Venga. Eso es. Aguantando. Venga. Un poquito más. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Jumping jacks. Vamos ahí. Venga. Madre mía. Esto cansa, ¿eh? Parece que no, pero sí. Bueno, también lo parece. Tres. Dos. Uno. Descanso. Serie número 12. Ya está hecha. Nos quedarían dos series. Ay, qué bien. Bueno, qué bien, pero qué mal. Porque entonces eso significa que nos tenemos que despedir. Pero luego, si queréis, podéis hacer más. Podéis repetir alguna. No, pero bien. Que seguro que alguno estará diciendo, yo quiero llegar ya. Yo quiero llegar ya. Venga. Diez segunditos y empezamos. Empezamos la serie número 13. Aire. Aire. Rodillas arriba. Preparados. ¿Listos? Vámonos. Venga, vamos ahí. Venga, eso es. Vamos ahí arriba. Venga, con ganas. Con energía, que estamos llegando ya al final. Aquí ya no se puede tirar nadie del barco. Si estamos ya en esta, hay que llegar hasta el final. Que bueno, que tampoco pasaría nada. Vale. Puños. Tampoco pasaría nada. No os preocupéis. Pero es para motivaros un poquito más. Que si estáis aquí, hay que llegar hasta el final. Va. Con ganas. Con energía. Ganas hay que echarle. Porque si no, es que si no es difícil. Vale. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Talones atrás. Talones atrás. Madre mía. Si es que muchas cosas. Muchas cosas, pero cero excusas. Aquí hay que hacerlo todo. Venga. Vamos ahí. Y jumping jacks. Voy a mirar los paisajes. Voy dando la vuelta. Venga. Vamos ahí. Eso es. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y serie número trece. Completada. Estamos un pasito. Solo nos queda una serie. Madre mía. La última serie. Está ahí. Está al caer. Está ahí. Que viene, que viene. Quince segundos. Y empezamos. Cogemos aire. Nos preparamos. Y esta última vamos a intentar darle un extra. Un poquito más. Un poquito más de caña. Así que nos preparamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga. Y empiezo ya. Venga, vamos ahí. Vamos ahí. Eso es. Vamos arriba. Venga, caña, 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 caña. Caña de la buena. Quemar unas cuantas colorías. Bastar en forma. Obligar a nuestros musculacos que estén al 100%. A nuestro corazón. A nuestros pulmones. Venga, puños. Vamos ahí. Vamos. Nada nos detiene. Fuertacos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, talones atrás. Eso es. Rapidito. Eso es. Nada nos detiene. Nada nos detiene. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Qué es la última? ¿Qué es la última? Vamos rápido. Vamos rápido. Tres, dos, uno. Jumping jacks. Venga. Últimos. Vamos, 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 vamos. Venga. Cinco segundos. Cuatro. Vamos. Tres, dos, uno. Descanso. Descanso. Catorce series. Catorce. Madre mía. Qué intensidad. Ostras. Madre mía. Madre mía. Esto pica, ¿eh? Esto se lo podéis pasar a toda esa gente que os diga, no, es que no hay tiempo para entrenar. No hay tiempo para entrenar 20 minuticos. O sea, que tengo el cuerpo a 7000 por hora. O sea, que he quemado 400 calorías. O sea, en 20 minutos. Decidme que no hay tiempo. O sea, hay tiempo. Lo que hay que hacer es echarle valor, echarle esfuerzo, echarle coraje. Porque no se puede ganar salud con dinero. Pero la salud se gana poniendo ahí todo tu esfuerzo y un día, y otro día, y otro día. Y así es como se gana. Es de las cosas más difíciles de ganar. Porque si tienes dinero, compras lo que quieras. Pero con la salud, ¿no? Con la salud, todos estamos en las mismas condiciones. Y hay que ponerse delante, mostrarse y ganárselo. Así que ya sabéis. Pero es que luego es satisfactorio. Porque lo que dices, me lo estoy ganando. La sensación de después de entrenar es brutal. Primero porque es brutal a nivel fisiológico. Te sientes muy bien. Pero es que luego a nivel psicológico dices, he cumplido. O sea, he cumplido. Me siento súper bien. Estoy satisfecho. Y eso mejora mucho nuestro estado mémico. Mejora mucho nuestra fuerza de voluntad. Así que, ahí lo tenéis. Si es que no hay secretos. Hay que darle la vida de los ganadores, de los que se esfuerzan. Así que espero que lo seáis. Porque sois fuertacos, estáis aquí. Y eso significa que estáis trabajando para conseguirlo. Así que, en eso estamos. Nada, ponedme abajo en los comentarios. En qué serie os habéis quedado. Cómo os habéis sentido. Ponedme también qué más rutinas queréis para que hagamos en el canal de YouTube. Y ya, me quedo sin aire. Me quedo sin aire. Así que voy a descansar un poquito. Voy a recuperarme. Nos veremos en el próximo vídeo. Pero hasta entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que ponerse más fuertes que el vinagre. No. 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 ¡Suscríbete!